Bueno y saludo ya en este espacio que llamamos gente al desnudo a nuestra psicóloga de cabecera Alejandra Vallejo Najera. Alejandra buenas noches. Muy buenas noches. Oye se acerca el tiempo de poderse desnudar bien. Claro que sí, claro que sí. ¿Tan tapaditos todo el año? Pero en este espacio siempre andamos ligeritos de equipaje y de ropa. Entonces ya estamos acostumbrados. Hemos anunciado que vamos a hablar de el colon irritable. Y claro yo me pregunto por qué en un espacio de psicología. Di que sí, di que sí. Yo también entiendo que te lo preguntes porque hoy vamos a hablar de las tripas. ¿Y por qué vamos a hablar de las tripas en este espacio? Bueno pues porque en medicina existe actualmente una nueva ciencia. Escucha cómo se denomina. A ver cómo. Neurogastroentereología. Neurogastroentereología. Incapaz. Y este trabalenguas. Bueno, neurogastroentereología. Este trabalenguas analiza los trastornos, precisamente los trastornos psicosomáticos que se expresan en el sistema digestivo, en el tubo digestivo. Y que se relacionan directamente con el sistema nervioso. ¿Qué decirlo de alguna manera un poquito más simple? Bueno, pues que el tubo digestivo, me has oído decirlo muchísimas veces, es nuestro segundo cerebro. Sí, es cierto. Porque posee una inteligencia y una red neuronal pues tan compleja y tan completa como la que tenemos en el cerebro contenido dentro del cráneo. Y esto es un descubrimiento relativamente reciente. Pero lo más interesante de ello es que el 90% de la serotonina, es decir, la hormona del bienestar, de la motivación, del buen rollo, se produce en el sistema digestivo. Y solo el 10% en el cerebro. ¿El 90%? Es una cantidad muy alta. Mucho. Es decir, lo que pasa es que claro, la faena de todo esto es que las tripas no están sujetas a nuestra voluntad. Nosotros podemos ejercer una influencia y un control en lo que elegimos para comer, en cómo lo masticamos, en cómo lo tragamos. Pero una vez que ya lo hemos tragado, ya aquello, mira, no depende de nuestra voluntad. Y esta es la faena. Por eso se dice eres un poco lo que comes, porque todo lo procesa el sistema digestivo. Entonces, lo traigo aquí a colación. ¿Por qué? Porque el colon irritable es una de las grandes enfermedades psicosomáticas con independencia de que pueda haber trastornos fisiológicos claros. Por ejemplo, un déficit en la flora intestinal. Sin embargo, hay muchísimos médicos especialistas en el tubo digestivo que nos remiten a las consultas de psicología a pacientes que padecen este trastorno o que no saben que lo tienen, pero tienen una serie de síntomas que vamos a comentar ahora, porque el médico no puede solucionar cosas que vienen de atrás, porque el cuerpo siempre enferma por un lugar más débil, más vulnerable y en el tubo digestivo se procesan muchísimas emociones. De alguna manera es nuestros, vamos a ver, las tripas es un motor también que está o un lugar donde, que nos indica, oye, arregla algo en tu vida que aquí hay algo que no va como debe ir. ¿No? Es verdad que los pacientes con colon irritable o que tienen una serie de síntomas muchas veces no saben lo que les pasa y sobre todo se desesperan cuando los médicos les dicen mire, yo es que ya no le puedo ayudar, ahora tiene que ir usted a la consulta de un psicólogo y entonces dicen, pero por Dios, pero si es que yo tengo una serie de síntomas que no parecen tener nada que ver con temas emocionales. Claro, lo que decía yo al principio, ¿no? Claro. ¿Cómo lo relacionamos todo esto? ¿Cuáles son los síntomas? Si se considera como colon irritable, al menos tres de los síntomas que voy a mencionar que se mantienen durante tres meses. Estos síntomas pueden ser o dolor o malestar en el abdomen. Este dolor mejora cuando uno va al baño. Hay una necesidad continua, desordenada de ir al baño cuando procede y sobre todo cuando no procede. Cuando no procede, ¿qué significa? Bueno, pues estás en medio. Parece que tienes ganas, pero cuando vas no... No, 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 cuando tienes ganas es que las tienes. Lo que pasa es que normalmente las personas que no padecemos esta patología, pues sabemos nuestro ritmo biológico y nuestro ritmo horario, lo conocemos perfectamente. Bueno, el colon irritable es un despropósito en este sentido. A cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier sitio, proceda o no proceda, hay una urgencia absoluta de ir al baño y los dolores y los síntomas mejoran cuando uno va al baño. Pero claro, estás en medio de una reunión de trabajo. Nosotros aquí, haciendo el programa de radio, imagina que es que es de repente una urgencia que es que tienes que cortar e ir, ¿no? Y esto genera una gran tensión y una gran angustia en las personas que padecen esto porque por la mañana se levantan diciendo, a ver, ¿qué me depara mi colon hoy? Porque no soy dueño de lo que está sucediendo ahí. Otro de los síntomas es que las crisis empeoran por la noche, lo cual, si estás en tu casa, pues bueno, es un alivio porque ya no estás en medio de una reunión, no estás en el autobús o no estás en el metro. Pero altera el sueño, claro. Pero altera el sueño. Las crisis de dolor varían en la forma de la deposición. Se puede padecer, por ejemplo, estreñimiento por la mañana y luego, al cabo de unas horas o por la noche o al día siguiente, pues diarrea. La diarrea es más frecuente también de noche y suele ser muy abundante, ¿no? Esta enfermedad, por supuesto, aumenta con el estrés y el estrés la produce, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola y ahí es donde nosotros en el área de la conducta enmana intervenimos. ¿Por qué? Porque tiene usted estrés y, claro, cualquiera que padezca colonia irritable te va a decir, hombre, es que con lo que me sucede no es para menos, ¿no? Y por supuesto es así, pero viene de atrás. Que cuando uno escarba un poquito, vamos, quiero decir, el terapeuta ayuda al paciente a escarbar, ¿qué hay detrás de esta patología? Aunque digo que no es la causa, pero suele haber emociones negativas no resueltas en el tiempo. Y qué curioso que cuando empezamos a trabajar con ello, ¿qué hay detrás? ¿Por qué te encuentras así? Y suele darse en personas que o bien comen mal, comen muy deprisa, sin prestar ninguna atención a lo que ingieren, no prestan atención a que pueden estar tomando alimentos irritantes, por ejemplo, lácteos o cereales o naranjas o café o chocolate. Desde aquí digo todos los, yo soy una gran amante de las naranjas, es la fruta maravillosa que tenemos en España, sin embargo, tomarla en ayunas, que es un hábito grande que tenemos los españoles porque nuestras madres, yo recuerdo la mía en particular, venía con el zumo de naranja y me hacía tomarlo rápido porque se le iban las vitaminas, ¿no? Sí, 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 sí. En ese momento. Y fíjate que casi ningún niño quiere tomar zumo de naranja porque le sienta mal. El zumo de naranja tomado en ayunas es regar el tubo digestivo de ácido puro. Otra cosa es tomarte la naranja entera porque la piel... Efectivamente, es verdad, lo hemos destacado muchas veces en el espacio Gente Sana con Julio Basulto. Ahí está, pues yo lo... Mucho mejor, la fruta, la fruta entera. La fruta entera, entonces sí, porque la piel del gajo hace de mucílago y de protector gástrico, pero el zumo de naranja entero, como me lo daba mi madre y además tomado de prisita porque ni se le van las vitaminas ni nada. Que no es verdad. Claro, por supuesto, y además sienta como un tiro. De manera que, por ejemplo, pues personas que toman el zumo de naranja y después un café, seguidamente, pues es ácido sobre ácido y esto irrita mucho el tubo digestivo. Alimentos que generan gases como coliflor o brócoli o cebollas, por supuesto fritos. En fin, eso tenemos un espacio en Gente Despierta que se habla sobradamente de este tema y no voy a incidir. Pero sí es cierto que personas con colon irritable tienen que prestar especial atención no solo a lo que ingieren, sino a cómo lo ingieren. Ser muy ordenados en su ingesta, ser muy ordenados en comer tranquilamente, masticando lentamente, porque hay un ejercicio que hacemos en toma de conciencia de cómo podemos manejar mejor nuestro estrés, que es masticar los alimentos. O sea, la saliva hace un papel, o sea, tenemos saliva por... Está ahí por algo, ¿verdad? Efectivamente, está por algo. Pero apenas actuamos con ella o apenas la dejamos de actuar en el papel que le corresponde, que es colaborar con el hígado, facilitarle la labor al hígado. Y yo invito a los oyentes que cuando se levanten mañana y vayan a desayunar, hagan esta prueba. Si no son intolerantes al gluten, por ejemplo, que tomen un poquito de pan. El pan es de que normalmente tomamos en el desayuno sin tostar, en este caso, porque es para hacer simplemente la prueba. Y que lo mastiquen y lo mastiquen y lo mastiquen. Y van a sorprenderse cuando, teniendo unas ganas ya irrefrenables de tragar, yo les pido que no lo traguen, que lo sigan masticando y se asombren de cómo la saliva empieza a hacer por fin el papel que le corresponde y transmuta, transforma el sabor del pan. Si al principio era saladito, un poco saladito y tal, se vuelve dulce porque la saliva hace que los almidones se transformen y entonces, bueno, cambia el sabor y ese pan entra ya por fin masticado y convenientemente ensalivado y el hígado puede dedicarse a la labor para la que está hecha y no para hacer la labor que le corresponde a la saliva porque simplemente no ensalivamos lo suficientemente al comer deprisa y sin tragar. Es frecuente en los pacientes que padecen colon irritable como enfermedad del estrés o enfermedad psicosomática. O sea, no le dan importancia, le dan mucha más importancia a trabajar, por ejemplo, que a comer, y no me refiero a esas comidas pantagorhélicas donde se interrumpe el trabajo porque al comer también estás trabajando, haciendo negocios mientras comes. No, el parón es real y es mejor para una persona con colon irritable comer solo. Y esta es la cuestión. Normalmente les da pánico comer solo. A la gente le da mucha tristeza comer sola. Ah, por la tristeza esa de... El que dirán, ¿no? Me parece que estés solo en el mundo, ¿no? Si estás comiendo solo. Soy un pringao. Soy un pringao. No tengo a nadie. Que estoy comiendo aquí solo y la gente... Y es verdad, yo lo puedo entender perfectamente. Pues mira, si tienes oportunidad, vete a tu casa. Cuando haga buen tiempo, sal al... Que esto lo hacen mucho los extranjeros. Salen a un parque, se sientan en un banco y tranquilamente con su tartera, pues se ponen a comer mientras observan los árboles y las flores y oyen los pájaros. Es mejor eso que no deprisa y corriendo mientras sigues trabajando. Efectivamente, delante del ordenador. Hay que aprender a comer lo que conviene y para estos pacientes aprender a respirar, que es una cosa muy tonta, ¿no? Porque dices, hombre, con el follón que tengo en mi cuerpo, me está diciendo esta señora que yo lo que tengo que hacer es respirar. Pero, en efecto, la forma de respirar condiciona mucho el sistema nervioso. Cuando uno toma conciencia de cómo puede respirar lentamente, tomando aire en cinco segundos y expulsándolos en otros cinco segundos, o sea, prestas atención a eso, cinco segundos quiere decir que lleno los tres litros que pueden albergar mis pulmones y los lleno de aire y luego los vacío completamente. En ese momento, el sistema nervioso, que es el que está francamente alterado con esta patología, se relaja y la cosa empieza a ir un poquito mejor. Y, por supuesto, hacer ciertos ejercicios suaves, conscientes, porque es curioso, la actitud más frecuente, no quiero decir que sea la única, pero la actitud más frecuente en personas que padecen colon irritable es la del control. Son personas perfeccionistas que se estresan muchísimo cuando hay el más mínimo error y, debido a eso, están fijándose sobre todo en el error. No en las cosas que han salido bien. Tienen mayor dificultad que otros para disfrutar de lo que también está saliendo bien. Y cuando hablan de su pasado, normalmente se acuerdan más de lo malo que de lo bueno. Y desde aquí les digo, el pasado puede que tenga cosas oscuras, pero seguro, seguro que tiene muchísimas, pero muchísimas cosas que han sido estupendas. O sea, que hay que intentar evitar situaciones que generen estrés, ansiedad, ¿no? Hay que intentar, los pacientes con colon irritable y los que sufren fibromialgia, pero los de colon irritable, que es el tema de hoy, desde luego un aprendizaje para gestionar su estrés les ayuda enormemente. Yo trabajo muchísimo con este tipo de patología y, francamente, en un curso de 4 o 5 semanas, si practican todos los días 5 o 10 minutitos, es espectacular la mejoría porque es una enfermedad muy psicosomática en muchísimos casos. Bueno, pues con toda esa información nos quedamos, ahora la digerimos y te espero la semana que viene de nuevo, Alejandra. Ya, ya mismo. Un beso muy fuerte. Hasta pronto. Adiós. Adiós.